Las facilidades públicas del balneario Tres Hermanos en el municipio de Añaco se han convertido en un refugio improvisado de animales realengos y caballos. Según denunciaron residentes cercanos a estas instalaciones a través de nuestra red social de Facebook, las cámaras de noticias locales constataron esta situación que, según el director regional de recreación y deporte, William Balaguer, ha sido una de muchos años. El balneario Tres Hermanos de Añaco al parecer se ha convertido en el refugio improvisado de perros y perras que se alega han sido abandonados en esas facilidades públicas, problemática que, según empleados, ha ido aumentando con el tiempo, al punto de que hoy hay por lo menos de 15 a 20 perros haciendo de este lugar su hogar permanente. El balneario de Añaco es administrado por el Sistema de Parques Nacionales de Puerto Rico, que comparte las facilidades con el Departamento de Recreación y Deportes, cuyos empleados, según manifestaron a noticias locales, no están ajenos de lo que ocurre. El problema no es de nosotros, del Departamento de Recreación y Deportes ni de Parques Nacionales. Aquí viene mucha gente a depositar este perro. Nosotros le hemos atendido, hemos llamado a los diferentes albergues, y los albergues no se quieren hacer cargo de la situación. El municipio de Añaco y el alcalde nos han dado la mano en dos veces, han venido a recoger perros, se han llevado como 10 a 12 perros, pero ya tú visto, o sea, sigue, nosotros, bueno, más que podemos ser algo, ayudar a los perritos, tú ves que hay unos por ahí que nosotros le damos comida, porque es algo humano en ayudar, y lo hemos desparasitado, le hemos puesto su vacuna, pero ahí estamos. Animales como Prieta han vagado por estas facilidades desde antes del 2001. Hoy es una perra adulta y enferma. El riesgo porque muchos de estos perros tienen sarnas, tienen algunas enfermedades. Nosotros, como te digo, nosotros hemos llamado a diferentes albergues para ver si podemos controlar eso. Pues nos dicen que están llenos, otros nos exigen un pago que a veces es exorbitante, porque muchas veces los empleados, y de aquí hemos hecho colecta y hemos llevado perros, pero a veces ya se sale de las manos de nosotros. La situación fue denunciada a noticias locales por esta vecina del barrio Piñales, que dice estar preocupada por la cantidad de perros enfermos y maltratados en ese lugar. Marian adoptó este cachorro hace unos días y lo nombró Estrella. Este perrito estaba aquí solito, tirado en la tierra. Traté de conseguir a su mamá, buscar una perrita que estuviera recién parida, pero no la encontré. Y pues en realidad me lo llevé para mi casa, para que no se muriera. Y yo lo estoy ayudando y le estoy dando leche en polvo cada dos horas. ¿Y no es la primera vez que rescatas animales? No, no es la primera vez. En otro municipio también rescaté una perra recién parida, con seis perritos, y los tengo ahora mismo en mi casa también. La presencia de caballos atados por una cuerda a los portones del balneario Tres Hermanos parece también ser una escena común en esas facilidades. Sobre esto se dijo que se ha orientado a los vecinos para que remuevan los equinos del lugar. Algunos de ellos han hecho caso omiso. No fue posible obtener una reacción por parte de parques nacionales. En el oeste, Luis Ortiz y Joan Marificiano.